¿Eh? ¿Puedes hacer el número 7? Espérate, me ha explicado lo de... Ándale, tú tienes que haber borrado. El 7 es de los máximos del ritmo. No, 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 no. Hay una aceleración y ponemos el especial del encabamiento. ¿Tú qué pasa? Que ella lo ve que es mula aquí y lo deja, ¿no? Por la mitad. Es que ella no sabía hacerlo y... No sabía cuándo era lo que no había. La deriva. Deriva de lo de arriba. Por la de abajo sin derivar. Menos. Por la de abajo sin derivar. Por la de abajo, partido. ¿Vale? ¿Estás de acuerdo o no? Bueno, tienes que... Simplificarte, ¿no? Se quería... Es 1 a 4 y 1. No sabía. Ahora... Esto es igual que el de antes, ¿vale? Lo igualo a 0. Y me queda 0. Me queda un punto nada. ¿Vale? El 12, pero si tienes... Y ahora tú miras... ¿Cómo es por aquí? ¿Cómo es por aquí? ¿Cómo es por aquí? Menos 1, si lo sustituyo aquí, da negativo. Aquí es negativo. Y 1, si lo sustituyo, da 4. Es que es 100. Esto sería un mínimo al principio, ¿vale? Pero para saber si hay un mínimo o no, te viene la regla aquí. Para saber seguro que es un mínimo... Máximo. La primera derivada tiene que ser 0. Y además... La segunda derivada de ese número... Tiene que ser menor que 0 para que sea un máximo. Y al revés. He hecho 1, lo tengo bien. Muy bien. Esperemos ahora. Y para que sea un mínimo, la segunda derivada tiene que ser mayor que 0. Entonces tengo que hacer la segunda derivada de esto. De esto. La primera derivada es esta. Ahora vamos a la segunda derivada. ¿Qué es la derivada de esto? Sería 4 por la de abajo de una derivada. Más... Digo menos. Esto por la derivada de esto. Que sería... 2 por... x cuadrado más 1. ¿Cómo? La segunda derivada de... Sí. Por 2x. Derivada de esto. Por esto tiene que derivar. Menos. Esto tiene que derivar. Por la derivada de esto. Partido de esto es cuadrado. ¿Vale? Sí. 4. Ahora lo tú. Que es un rollo. Sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. Nope. y ahora tienes que ver ¿cuánto vale F' de 0? y sustituyo el 0 aquí de 0, del punto de sal para ver si es un mínimo o no ¿vale? sustituyo el 0 aquí me queda 4 partidos 1 a la cuarta, me da 4 como es mayor que 0 que es mayor que 0 es un mínimo ¿vale? entonces si es un mínimo yo lo suelo así así pero este no siempre es pero si me diera eso ¿vale? las flechas no están así pero me diera que el máximo tendría que poner que el máximo aunque sea no, lo que te va a dar es que tú hagas la flecha y te da aquí 0 tú dices no pues no es un mínimo ni un máximo es otra cosa que ya veremos más adelante cuando te toque lo veas si te daba segundo derivado a 0 también es una coja rara pero si te daba para acá un mínimo esto te va a dar que es mínimo tú te vuelvas loca siempre 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 esta es la misma en el mismo en el mismo esto es la de la pasión es igual a cero es igual a cero es igual a cero vamos a ver Ana, mira aquí mira, no me preocupes mira aquí esta funcionando la de esta la fuerza total la fuerza total es esta menos esta ¿puedes cogerla con una mano? ah vale, basta